Bien, pasamos ahora a la última plática, la del doctor John, bueno, el profesor John Van der Meer de la Universidad de Michigan. Voy a presentarlo brevemente. El profesor hizo el doctorado en la universidad en la cual trabaja y el postdoctorado en la Universidad de Chicago. Las áreas de investigación de profesor son la ecología teórica, la agroecología y la ecología tropical y sus intereses de investigación son las dinámicas no lineales aplicadas a modelos de poblaciones, la ecología de los sistemas agroecológicos multidimensionales y la destrucción y conservación de la biodiversidad en las zonas tropicales de América. Como parte de su investigación ha hecho abundante trabajo de campo en México y Puerto Rico y en la actualidad una de sus principales líneas de investigación es la ecología de la enfermedad de la arroya en cultivos de café de Puerto Rico y México. Ya desde hace varias décadas es profesor en la Universidad de Michigan y a partir de 1980 ha impartido el curso de licenciatura Alimento, Energía y Justicia Ambiental y de los noventas para acá el curso de licenciatura y posgrado la ecología titulado la ecología de los ecosistemas agrícolas. Entonces pues le cedo la palabra al profesor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ya está compartido. Bueno, pensando que iba a decir en este homenaje, dije a Lev que iba a hablar sobre maíz híbrido, pero me ocurrió que Richard Levins, aunque eso fue una obra de él bastante importante, creo yo, pero me puso a pensar en una historia largo que tengo con él. O sea, fue un amigo mío hace mucho tiempo y pensando en lo que está pensando en Luenten en general, yo creo que hay dos dos lados. En un lado, en un lado, él es obviamente marxista y crítica de ciencia y analista de cómo, cómo la filosofía de ciencia y todo eso. En el otro lado, un genetista y muy poco habla sobre sus trabajos. Y para mí son súper importante porque son en mi campo, sus críticas de la agricultura o sus análisis de la agricultura. Este, él fue parte del grupo que, 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 que tenemos mucho, hace mucho tiempo que se llama el Grupo, Grupo, Grupo de, Grupo de Agricultura y Ecología del Mundo Nuevo, NUEG, que se llama esto. Y entonces, este, él fue uno de los, uno de los más, más importantes, este, participantes en este, este grupo. Y uno de los, me acuerdo hace tiempo, uno de sus, este, sus refranes más importantes para mí o más interesante, más sencilla, fue, este, esto, si puedo. Un, 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 un más chévere, ok, en inglés dice farming is growing peanuts on the land agriculture is converting, is making peanut butter with petroleum, o sea, es mucho más más corto esto, entonces voy a decir algunas cosas personales, porque yo conocía Richard Lewontin por muchísimos años, entonces tal vez alguna de mis reflexiones sería interesante para ustedes, eso he visto él en 1966, no sé, ese retrato es del web, entonces no sé si eso es, qué año fue ese retrato, pero él parecía, como me acuerdo, él parecía más o menos así, en 1966 yo estaba empezando mis estudios para doctorado en este año y yo me acuerdo oyendo una charla que hizo a las reuniones de la Asociación de Avance de Ciencias de las Américas, ¿verdad? AAAS, y fue una charla y nunca voy a olvidar cómo se llama esta charla, se llama, se llama, fue una pregunta, es la evolución al azar, entonces para mí en 1966 oyendo este tipo de, este tipo de pregunta alguien hablando sobre eso, yo fui con mucha curiosidad y fue increíble la charla, ¿verdad? Nunca voy a olvidar la presentación de esa charla, ahora mismo no me acuerdo del contenido tanto, pero yo me acuerdo del sentido que yo tenía oyendo esta charla. Entonces, tres años después, en 1969, yo empecé mi postdoctorado en la Universidad de Chicago con Richard Levins, pero era una combinación de Levins y Lewontin para un año bastante intenso de actividad intelectual, bastante, bastante intenso con los dos de ellos y también con Dan Johnson y Monty Lloyd y algunos otros. Fue en el comité de, comité de biología matemática en la Universidad de Chicago y fue un tiempo enormemente productivo para mí a nivel intelectual. Después de eso, este, como parte de Ciencia para el Pueblo y el grupo de NEWAG, como dije antes, este, básicamente tenemos interacciones cada año, más o menos cada año, siempre hablando sobre agricultura. Él tenía varios proyectos en la agricultura, agricultura analizando la forma de agricultura y qué fue el problema, qué fue los problemas con la agricultura capitalista y todo eso. Este, y finalmente en 2011, la última vez que hablé con él, fue irónicamente en una, un café que se llama Darwin's Café, que quedamos para más o menos dos, tal vez más, dos horas, dos horas y pico. Yo creo que hablando sobre montones de cosas. Este, y él estaba como siempre lleno con, este, ideas, lleno con críticas y propuestas para hacer diferentes tipos de estudios, etcétera, etcétera. O sea, en 2011, era más o menos el mismo energía, mismo creatividad, mismo sentido de analítico que tenía en 1966, la primera vez que he oído él. Y fue bastante, bastante, bastante impresionado para mí. Este, a mí me gusta este dibujo. Ese dibujo fue en 1866, obviamente, agricultura, anciano y moderno. Y este dibujo representa una ideología, la ideología que, que Luntan realmente habla, habla sobre esa ideología, pero como tú puedes ver, aquí tiene un, tiene un establo, ¿verdad? En este establo tiene esas máquinas y pueden ver a la derecha, que al final tiene una, una máquina, una máquina de vapor para hacer la energía para todo este estable, ¿verdad? Y tiene todos los nuevos máquinas que estaban usando, que estaba introduciendo en agricultura en este momento, para hacer varias cosas. Ni, ni sé que son muchos de ellos, ¿verdad? Y la, la máquina de vapor está, está poniendo la energía con los correas, como, como cualquier, como cualquier fábrica. Entonces, esto es la idea. Es un establo, pero realmente es un establo. Y parece más como una fábrica que un establo. Hasta el campesino, entre comillas, el campesino allí tiene un, este, una, una lata de aceite en vez de un machete, ¿verdad? Este fue la, 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 el intento, obviamente fue para cómo estamos, cómo vamos a incorporar, cómo va, que vamos a incorporar la agricultura en la revolución industrial. Entonces, como dijo Lewenton, todos conocemos la historia clásica de cómo el capitalismo llegó a dominar la producción industrial y cómo las relaciones capitalistas de producción se tragaron al productor artesanal individual. La opinión de que la transición al capitalismo maduro ha terminado, excepto en los márgenes del cuerpo principal de la producción de mercancías, es claramente errónea. Porque ignora un inmenso sector de la producción de mercancías básicas, esenciales, la agricultura, que todavía se encuentra en plena transición. Eso fue un artículo que escribió en 1998 en la revista, la revista Science for the People. y bueno, agricultura, investigaciones agrícolas en la penetración de capital. Y fue un análisis, un análisis así, como capital estaba penetrando en varias maneras en la agricultura, usando más o menos la idea de sustitución y de sustitución y apropiación de agricultura. Como el refrán que él dijo que agricultura de la campesina es haciendo cacahuates, ¿verdad? Para la agricultura industrial, como estaba desarrollando en ese momento, todavía está desarrollando, es para apropiar por capital, diferentes partes del proceso de agricultura. Bueno, en ese contexto más grande, o sea, la penetración de capital en la agricultura, él, básicamente, él y su colega, Jean-Pierre Berlain, hizo un análisis de la cuestión del maíz híbrido. Y el punto que estoy tratando de decir aquí es que el análisis no fue solamente para analizar lo que estaba pasando, pero como un estudio de caso, cómo está penetrando capital, cómo estaba tratando de penetrar capital en el proceso de agricultura. Y importante también es la idea que la ciencia, en este caso la ciencia de genética, está usado por los capitalistas para hacer esta penetración, ¿verdad? Entonces, el estudio de maíz híbrido fue brillante, no solamente por el estudio mismo, sino también por su intento para hacer un estudio de caso de un proceso mucho más grande. Proceso de penetración de capitalismo en la agricultura. Proporcionamos un estudio de caso de la penetración de capital en el cultivo de maíz con la difusión del uso de maíz híbrido, producto bandera de las exitosas innovaciones de la investigación agrícola del siglo XX. Los genetistas, historiadores, sociólogos y economistas lo han citado como un excelente ejemplo del enorme aumento de rendimiento derivado de la investigación básica motivada únicamente por la búsqueda del conocimiento. Además, los economistas han hecho afirmaciones extravagantes sobre la obtención de beneficios sociales y solos sociales de esta innovación. Entonces, eso es la introducción del estudio, básicamente diciendo cómo está, cómo vemos en el mundo moderno esta tecnología en particular, ¿verdad? Y finalmente dice que estas afirmaciones son mitos, como pronto quedará claro. O sea, básicamente me acuerdo ese retrato desde hace tiempo, ¿verdad? Este pasa en los Estados Unidos por lo menos cada año en la producción de maíz, o pasaría antes en los Estados Unidos cada año en la producción de maíz, quitando las espigas del maíz, en este caso en el estado de Wisconsin. Pero la idea es que las espigas es donde está la parte masculina. Entonces, para evitar que hay mucha autoreproducción, te va quitando montones de espigas. Entonces, solamente deja algunas, ¿verdad? Para que las algunas van a promover el polen para hacer la fertilización. El punto fue para evitar la autopolinización. Y la autopolinización, como todo el mundo sabe, el mensaje de la monarquía de Inglaterra refleja lo que pasa cuando tiene demasiada autopolinización, autoreproducción, ¿verdad? En este caso, el rey de Inglaterra, King George, al tiempo de la revolución de los Estados Unidos, él obviamente tenía una enfermedad que lo causó para tener un comportamiento bastante errático, hacían cosas muy, muy, muy estúpido y todo eso. Y depende en su punto de vista, tal vez eso fue parte de su inhabilidad a manejar sus colonias en revolución, ¿verdad? Bueno, es la misma cosa con maíz, con cualquier otro planta o animal. Cuando tiene mucha autofertilización, lo que tiene son plantas, en este caso maíz, que no producen mucho. Y realmente si tú tienes muchas, muchas líneas, líneas endogamas, así, lo más que tienes autofertilización, lo más generaciones que tiene la autofertilización, llega hasta el punto que casi no produce nada, este, por varias razones genéticas, ¿verdad? Pero cuando tiene estas líneas endogamas, maíz endogámico A, maíz endogámico B, cuando tiene esas líneas, así, tiene muchas, muchas, este, este, muchas homocigosidad en el genoma, ¿verdad? Y cuando tiene, tú puedes tener dos que no produce casi nada individualmente ellos, pero cuando está cruzado, producen mucho más. El híbrido, el híbrido de esos dos endogamas strains, este, producen plantas más grandes, plantas con más vigor, etcétera, etcétera. Eso es bien conocido. Y eso está, eso es el base de la producción o la recomendación a producir un maíz híbrido para agricultura. Y la, la, el, el cuento del tiempo cuando estaba empezando eso, el cuento fue, este, una manera para mejorar el maíz. Mucho mejor que lo que estaban haciendo los campesinos desde, desde el tiempo de Teo Simple, ¿verdad? Simplemente, simplemente escogiendo las mazorcas más grandes o las plantas que producen más y usan ellos para, para sembrar. Este, esto es una, una manera mucho más, mucho más, más basado en ciencia o eso fue por lo menos el cuento, ¿verdad? Entonces, lo que podemos esperar es que tiene dos, dos líneas endogamas y el híbrido, entonces vas a producir mucho más. Este, la hibridización continua de Scholl, eso fue la, la, eso fue en la metodología, o sea, el método de línea pura de mejoramiento de maíz consiste en hacer tantas autofertilizaciones como sea posible y continuar año tras año hasta que el estado homocidótico se alcanza casi y por completo. Entonces, se deben hacer todos los cruces posible y cultivar y estudiar el rendimiento de otras cualidades deseables. En resumen, su estrategia mendeliana fue construir una población a escala, a escala aleatoria de plantas de maíz reproducibles para implementar el método de aislamiento. Entonces, el problema con esto obviamente es que tú no sabes cuál, este, cuál, del, cuál de los, de los genes están homocidóticos y cuáles son heterosogocidóticos, ¿verdad? De las líneas, de las líneas, de las líneas, este, híbrido, de las líneas endogamas, ¿verdad? Entonces, tiene que experimentalmente, empíricamente, cruzar montones de, de diferentes cruces de las diferentes líneas. Entonces, eso fue bastante costoso y bastante difícil, pero con el, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, con el U.S. Departamento de Agricultura, ellos hicieron un programa de, programa grande, aspeciado, financiado por el gobierno de los Estados Unidos para hacer todos esos cruces para buscar los híbridos que producen, producen en la, producen más que los, las líneas originales, ¿verdad? Entonces, este, cuál es, la cosa que Lewington analizó, fue preguntar qué es el mecanismo de este, este vigor del híbrido, ¿verdad? Entonces, básicamente hay dos posibilidades en eso. Este, puede ser dominancia parcial o tiene, puede ser sobre dominancia. Voy a explicar lo que son, son esas cosas ahora mismo. imagínate que tiene, tiene, este, dos genes, y, el homozygós, el, el, el estado homozygós, 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 de A, da incremento en rendimiento de dos unidades, vamos a asumir eso. Este, este sitio homozygótico, homozygótico, de B, da incremento de rendimiento de dos unidades igual, y los, este, los recessives, homozygós, homozygóticos, y recessive, da incremento de uno. Entonces, lo que esperamos, si el sistema es más o menos normal, o adjetivo, y, GNA, da lo mismo que, GNA, GNA, lo que, lo que vamos a esperar, es que, el, 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 los, el, 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 zygotes, esto dice, ah, heterozygotes, da incremento de rendimiento de 1.5, o sea, el promedio de los dos, ¿verdad? Eso es lo que, lo que esperamos de los heterozygotes. Pero no tienen, eso no es necesario, porque sabemos que hay otros genes que hacen dominancia parcial. Entonces, el, el, a grande, a chiquito, da incremento de rendimiento de 1.8, por ejemplo, ¿verdad? Algo entre medio, pero, pero más a la, pero, pero no, 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 no el aditivo, mientras el otro heterozygócito, da incremento en rendimiento de 1.7 unidades. Entonces, eso es, se llama dominancia parcial. Sobre dominancia sería cuando el, el, el heterozygot, da incremento en rendimiento de 2.2 unidades, o sea, más que, más que el, el original, el, B grande, B chiquito, da incremento en rendimiento de 2.3 unidades. Entonces, cruzando líneas endogámicas, A, A grande, A grande, B chiquito, B chiquito, da un rendimiento de 2 más 1 igual a 3. Y con chiquito A, chiquito A, grande B, grande B, es por ejemplo, eso son dos líneas endogámicas, ese rendimiento sería 3 también. con dominancia parcial a el, el, el sitio, la situación heterosegótica da incremento en rendimiento de 1.8 más 1.7, o sea, 3.5 unidades, o sea, eso es una ventaja del híbrido, es una ventaja real. cruzando líneas endogámicas, es endogámicas, lo mismo endogámicas con lo mismo rendimiento, 3 y 3, este, con sobredominancia, el sitio, el estado heterosegótico da incremento en rendimiento de 2.2 más 2.3 igual a 4.5 unidades, o sea, la ventaja del híbrido es real también, real también, entonces, este, este vigor del híbrido puede estar explicado por este, este dominancia parcial o sobredominancia igual, verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué importa cuál es el mecanismo de esto? Y aquí es, aquí entra la política, la política económica realmente. si tiene dominancia parcial, cruzando esas dos líneas, este, la ventaja del híbrido es real, pero no es el óptimo, o sea, el estado homocigótico de los dos genes rende 2 más 2 igual a 4, que es más que 3.5, y también sus descendencias van a ser AABB también, A grande, A grande, B grande, B grande. este, pero si la, no, si es sobredominancia, el mismo cruzando, este, va a dar en incremento en el rendimiento de 4.5 unidades, o sea, la ventaja del híbrido es real, y no hay otra forma que es óptimo, o sea, eso es el único, el único genotipo que va a dar este, este rendimiento, el rendimiento óptimo. Eso tiene una importancia sociopolítica, si es dominancia parcial, nadie puede, nadie más que la campesina, tiene que mantener las líneas endogámicas, y la campesina puede agarrar sus propias semillas, si eso fue, si eso es el mecanismo de, de vigor híbrido. Entonces, para quienes quieren controlar la distribución de semillas, es importante que la realidad, entre comillas, sea sobredominancia. Pero, ¿cuál es la evidencia para sobredominancia? Y aquí es el punto más importante, porque todo el programa de producir híbridos, como el método de mejorar el maíz, ¿verdad? Todo ese, este idea, todo ese programa, estaba basado en la asunción, que, este, sobredominancia estaba bastante fuerte. ¿Cuál es la evidencia que es la verdad? Bueno, nada. Y eso es el punto de Lewenton, de Lewenton, que sobredominancia es bastante raro. Y en el tiempo, cuando Lewenton estaba analizando eso, realmente había, este, estudios, y hasta este punto, nadie había encontrado ningún gen, ningún gen que tiene, tiene sobredominancia. Ahora, después, con, con, con DNA fácil, ¿verdad? Ahora, algunos otros estudios, con, un estudio de maíz, con, que usa, creo que cinco mil genes, encontraron que sí, hay algunos genes que son, este, sobredominante. Pero era como, este, como dos o tres por ciento, de los genes que, que vinaban. Entonces, la idea que, este método, para producir híbridos, es el método mejor, y, este, simplemente no es la verdad. Y la verdad que, según Lewenton, en Berlán, en su análisis, este, al momento que estaba planificando este programa, que estaba auspiciado, y financiado bastante por el gobierno de los Estados Unidos, en este momento, estaba, bastante conocido, que sobredominancia estaba bastante raro, especialmente en maíz. Sin embargo, invirtieron, invirtieron, un montón, montón, montón de dinero en el programa. Y, todavía hoy, este, aquí son, este, este, pedazos de propaganda, o anuncios, de Pioneer Seed Company, que, todavía, está produciendo híbridos. Y, es la verdad, que está produciendo híbridos. Pero, si tú miras, lo que dicen en sus, en sus anuncios, siempre, es que, estamos, estamos desarrollando maneras, para, para hacer mejor híbridos, mejor híbridos. Pero, no está diciendo nada, sobre, mejoramiento en general. Está hablando sobre, mejor híbridos. ¿Verdad? Y, hay un, y, hay una razón, para esto. Si el mismo dinero, que usaban, para desarrollar, esta metodología, si esa cantidad, de investigación, y desarrollo, hubiese sido dedicado, al método tradicional. O sea, escoger las plantas individuales, que rinden más, en la parcela. Es casi seguro, que hoy día, tendríamos mejores semillas, que no son híbridos. Pero, si no son híbridos, eso es el problema, para Pioneer Seed Company, para las, para la, la penetración de capital, en la agricultura, con las semillas. Porque, si, 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 si el campesino, si, si está mejorado, si los, los mejores, este, variedades, está mejorado, con, esta manera, aquí, como, como estaban, como estaban haciendo los campesinos, desde hace tiempo, los tradicionales, verdad, este, no había, ninguna manera, para, para la compañía, a penetrar, el sistema de agricultura. ¿Por qué? Porque, los campesinos, lo que hacen ahora, muchos en México, obviamente, pero, en el mundo en general, como, como hicieron ellos, ellos estaban, guardando, parte de sus, de su semilla, para la siembra, en el año, en el año que viene. Entonces, cuando está guardando sus semillas, no hay, no hay ninguna necesidad, para tener una compañía, una Pioneer Seed Company, para producir semillas. Entonces, la única manera, para, guardar, que los campesinos, no pueden guardar sus semillas, es para, para hacer, híbridos, que, por el caso, que los híbridos, cuando cruzan los híbridos mismos, ellos, básicamente, este, no producen nada, o sea, es, es, básicamente, la genética, este, está rompido, cuando los híbridos, están juntos, por razones, bien, bien conocidas, ¿verdad? Entonces, el método, de producir híbridos, es, tiene, tiene una razón, sociopolítico, más que biológico, o sea, la razón biológica, no existe, es, puramente, un proceso sociopolítico, ¿verdad? Si el programa, de mejoramiento genético, hubiese estado, en manos de los campesinos, o campesinas, hoy día, cada territorio, o sea, cada cuenco, o vale, o municipalidad, pudiera tener, sus propias variedades, mejoradas, como actualmente, es el caso, en México, tradicional. Íbido, si yo soy, el dueño, de las líneas, en dos gamas, de engordámicas, tú no puedes, guardar la semilla, y sembrarlo, sembrarla, en el año próximo, ese es el punto. Ahora, llega el problema, de los OGM, y voy a decir, solamente un poquizo, sobre eso, pero, este, el problema, de OGMs, desde el punto de vista, de capitalista, es que, no son híbridos, entonces, la razón, que tener híbridos, si el punto de este, de tener el híbrido, es porque, el campesino, para que, el campesino, no puede, guardar su semilla, ahora, el OGMs, no son híbridos, son, normalmente, no son híbridos, entonces, ¿cómo puede penetrar el capital? Bueno, con el híbrido, llegaron al punto, de, este, aceptación, de muchos de los productores, en el mundo, que tiene que comprar, la semilla, ¿verdad? Y, el único problema, es que, en el futuro, o sea, desde el punto de vista, de capitalista, este, en el futuro, alguien va a decir, que bueno, simplemente, voy a guardar la semilla, ¿verdad? Entonces, entra otra metodología, tecnología, OGM, no es lo mismo, que el híbrido, entonces, las semillas, se pueden guardar, entonces, no se puede, capitalizar, la parte de las semillas, en agricultura, la solución, la solución, 1992, había los primeros patentes, de la vida, este, patentes, por la vida, entonces, llega, muy poco, después de eso, los leyes, y los abogados, y los abogados, ahora, de agencias, como Monsanto, ahora Bayer, siempre está buscando, campesinos, que están, que están, guardando su semilla, para sembrarlo, y ahora, es simplemente, contra la ley, entonces, lo que empezaba, como, usando la biología, como parte, de la ideología, para producir, una semilla, que los campesinos, no pudieran, sembrar, ahora, con la nueva, este, nueva tecnología, política, económica, está, la ley, que dicen, a los campesinos, tú puedes imaginar, que tienen un híbrido, ¿verdad? Y no guarda su semilla, y eso es todo. Muchas gracias, profesor.